Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Y en el barrio Brisas del Llano, en la capital de Arauca, se estarían presentando epidemias debido a las aguas negras que permanecen en las calles. Comunidad denuncia que Encerpa ha sido negligente para solucionar la problemática. Al parecer por negligencia la empresa de servicios públicos Arauca Encerpa, los habitantes del barrio Brisas del Llano nadan en las aguas negras que se devuelven por el alcantarillado. Ya tenemos ocho días con estas aguas estancadas, están verdes, están malos olores. Entonces, hicimos el llamado a Encerpa desde el viernes, estamos llamando que nos manden el vaco. Ayer mandaron el vaco, pero succionó solamente en una sola parte, no bajó, volvió y llovió y seguimos con las aguas estancadas, hay sabañones, hay niños. Entonces le hacemos el llamado a Encerpa. Hoy estuve en Encerpa y el ingeniero, un ingeniero me dijo que esto no era la única problemática que había en Arauca, que en Arauca todo estaba así, veo que no es así, hay muchas partes que se está botando horriblemente, se están destapando hasta las cantarillas porque imagínense, el agua es negras. Le hago el llamado a Encerpa que por favor nos colaboren, nos dijeron que de pronto en la tarde, si no llovía, volvían con el vaco, pero eso tienen que arreglarlo porque imagínense, le ha quedado grande esos cuatro años de gobierno arreglar eso que ya había quedado para que lo hicieran nuevamente, está cantarillado, pero le quedó grande el gobierno de Piriche hacer esto. La comunidad del barrio Brisas del Llano han llamado a Encerpa para que acude a la emergencia y ha sido imposible. Ineligencia de Encerpa, ya he llamado varias veces y con la respuesta que ya le mandamos el vaco y no. Dicen que es porque Mediano 70 está repleto de agua, que no tiene buen bombeo, pero no, porque ahí en la brigada, ahí está bombeando normal, acá que está tapado todo, que tiene que ser por el vaco. En gran parte del barrio de Brisas del Llano no se aguantan los malos olores de las aguas negras. Los malos olores porque se producen de los mismos retenimientos del agua y como el agua no está corriendo, no se está bombeando, pues se estanca ahí y empieza a devolverse todas las aguas negras, porque es que las aguas negras, los mismos canales se unen, aguas negras con aguas de lluvia, no tienen por dónde correr y entonces ahí es donde están. Por las aguas negras que se presentan en las diferentes calles, estarían llegando muchos zancudos y se podrían presentar epidemias en el sector. Muchos zancudos se están borotando por esa agua, los malos olores se encierran en las casas terribles, tenemos niños, entonces le hacemos llamada a Encerpa que por favor nos colaboren. Por el momento estas familias tendrán que seguir con los malos olores por la negligencia de la empresa de Encerpa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!